Siempre que tenemos una cita solemos decir que es muy especial y que es un placer, pero bueno, en este caso lo va a ser por dos circunstancias. La primera porque vamos a conocer un oficio quizás no muy conocido por todos, que es ser ilustrador de moda. Y por otra parte porque vamos a contar con Arturo Elena. Hola Arturo. Hola, ¿qué tal? Uno de los ilustradores de modas más conocidos en nuestro país. Bueno, para centrar un poco el tema, Arturo, vamos a contarle a los espectadores qué es ser ilustrador de moda. Pues ilustrador de moda es dibujar lo que diseñan otros. En lo que consiste mi trabajo es dibujar, como te decía, un editorial de moda para una revista con un tema que me envía la revista o una imagen de prensa para una carpeta de prensa de una firma determinada con los modelos o con lo que se presenta en una temporada determinada de una firma cualquiera. Como acabamos de decir, Arturo es uno de los nombres más conocidos y todo un referente a nivel nacional e internacional en la ilustración de moda. Cuéntanos, ¿cómo llega Arturo a ser lo que es hoy en día? ¿Cómo ha sido este proceso? Pues largo, como todo lo que de algún modo tiene un contenido un poco sustancial y sobre todo sin planificar. O sea, yo lo único que de algún modo tuve claro desde hace tiempo es que desde pequeño me gustó dibujar, como siempre he dicho. Y hasta que llegó un momento que sentía que me gustaba mucho la moda y consciente o inconscientemente, quiero decir, de algún modo planificado por mí el dirigirme en una dirección y por otro lado te encuentras con momentos o circunstancias que te trae el propio azar, quiero decir, pues me he ido de algún modo dirigiendo, como decía, hacia la moda. Era un terreno que me gustaba y en general, bueno, a mí se me conoce por mi trabajo en moda, porque me gusta mucho ese ámbito y bueno, y es donde me he especializado. Pero como te digo, ha sido todo un poco circunstancias y intención mía desde un determinado momento. Y ahora vamos a hablar un poco más de tus dibujos y de lo que es la técnica, porque bueno, es una técnica propia, personal y que has ido desarrollando tú. Cuéntanos cómo empezaste quizá y cómo es un poco la técnica en sí. Pues bueno, los primeros trabajos los hice con otro tipo de técnica que es diferente a la que utilizo ahora. Realmente empecé a trabajar con lo que se conoce como Tempera, Watch, porque después de Vittorio Luquino, gracias a las carpetas de prensa de ellos, fue cuando me conoció Cosmopolitan y cuando empecé a trabajar como ilustrador en los editoriales de moda de ellos. Entonces, pasado ese momento de ese encargo de Vittorio Luquino, el cual lo trabajé con esa técnica, como te decía, hay una cuestión también que en un momento dado de mi época de estudiante, cayeron en mis manos rotuladores y me di cuenta que es un material muy parecido, el aspecto que tiene cuando tú lo plasmas sobre la cartulina es muy parecido, quiero decir, al de la témpera y ahora hay rotuladores o hay tipos de rotuladores que ofrecen unas gamas inmensas de colores y yo por una cuestión de, o sea, sin planificarlo tampoco, como te decía antes, no decidí, bueno, yo tengo que conseguir una técnica personal, sino que por querer hacer los acabados más precisos a base de experimentar y de probar y de hacer una serie de trabajos primero con unos rotuladores, luego con otros, fui depurando lo que era el acabado y he llegado hasta donde, hasta lo que se conoce hoy. Acabas de comentar nombres como Víctorio Luquino, Cosmopolitan, Arturo además ha colaborado con revistas como Telva, marcas como Loeve o Chanel, bueno, me imagino que poco a poco fueron estas colaboraciones las que también dieron un empujón a tu carrera. Sí, es como un poco lo que te decía antes, empiezas en un punto a hacer un trabajo y con una, no sé cómo decir, como con una siempre constancia en querer encaminarte hacia un objetivo o una profesión en este caso, que es la de ilustrador de moda y de algún modo, pues bueno, como te decía, primero las personas tienen que conocer del trabajo que haces para que te requieran, entonces en el momento que me requieren a mi Víctorio Luquino, yo aprovecho, no es que dijera, voy a aprovechar esto para que me conozcan otros, sino que yo me centré en hacerlo lo mejor que pude y primero porque sabes que eso va a tener una repercusión y luego no se sabe si verdaderamente tendrá un efecto de reclamo por parte de quien lo ve, pero yo de momento esto me lo planteo con cualquier cliente, sea Víctorio Luquino o sea un desconocido absoluto, yo procuro hacer mi trabajo lo mejor posible porque sabes que ese trabajo va a salir al público y va a estar hablando de ti, entonces como te decía, cuando hice el trabajo de Víctorio Luquino lo vieron en las carpetas de prensa, lo vieron a la prensa nacional, vino Cosmopolitan, más tarde vino la revista El, luego vino la revista Telva, o sea, es decir, vinieron los editoriales de moda, luego vinieron otras firmas, vino Roberto Berino, vino más tarde, todo eso lo van viendo otras firmas de moda, vinieron Loeve, vino Chanel y bueno, y así es todo, se va haciendo poquito a poco una bola, pero que, como te digo, es causa de la repercusión que tiene el trabajo que haces para otros cuando ven los que no han trabajado contigo todavía el nivel al que eres capaz de llegar y por tanto deciden hacer contigo algo para ellos. ¿En qué se inspira Arturo Elena? Pues normalmente me inspiro en mis imágenes, o sea, aparte de que tienen un aspecto un poquito irreal, un poquito no bastante, porque no hay personajes, son personajes absolutamente irreales, pero lo que son los acabados, los efectos de sombra, los movimientos y todo eso, para mí es imprescindible partir de imágenes reales. Esto no quiere decir que yo esté copiando una imagen tal como la veo en una fotografía, porque para hacer una imagen puedo tomarlo, es una parte del trabajo que estoy haciendo, en ese momento, de una foto y otra parte de otra foto, ¿no? Diferente. Pero lo que es la inspiración para llevar a cabo o elaborar una imagen concreta para un encargo concreto viene parte de, o sea, sobre todo del cliente, por lo general, aunque me dejan una gran libertad, pero por lo general me marcan con una serie de pautas y si no yo lo pido, aunque luego me den una libertad, yo pido por lo menos qué cosas no quieren que aparezcan. Y por último, Arturo, si nos puedes contar en qué estás trabajando ahora o proyectos que tengas para el futuro. Pues los proyectos del futuro son proyectos, siempre ya como se me pegó un poquito la superstición del sur de haber vivido en Andalucía, no suelo hablar de las cosas, primero ya por no gastar energía en palabras que no sabes o en contar cosas que no sabes iban a ser ciertas. Y luego en lo que estoy trabajando ahora, pues es un proyecto de 12 imágenes para una firma de relojería muy importante, Soremas Piguet, es una firma de relojería suiza. Son 12 imágenes para exhibirlas en una serie de eventos aquí en España. Se va a exhibir la mitad del proyecto en lo que es una especie de muestra de mi trabajo para ellos, en las paredes del interior del recinto de Cibeles, del próximo Cibeles de septiembre. Allí van a haber 6 imágenes y luego las otras 6. Y ya por tanto el encargo completo, quiere decir las 12 imágenes, supongo que se desarrollará otro evento ya creo para 2012, cuando esté terminado. Muy bien, bueno Arturo, pues para seguir tu superstición no vamos a hablar más del futuro. Arturo, hasta aquí ha llegado nuestra cita de hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo, porque sabemos que estás muy ocupado. Ha sido todo un placer Arturo. Gracias a vosotros.